No, creo que no, creo que nosotros vamos a seguir a jugar el mismo vez de siempre, ¿no? Tratar de ir arriba, como nosotros decimos, de guerrilar. Creo que no es que no tenemos nada que perder, sino que la alegría que ahora estamos mismos sintiendo en el de Uau es algo que hace rato creo que el Big Bull no venía a jugar, no venía a decirte y creo que eso ha sido creo que la fórmula de nosotros, ¿no? Y Randy es más que mi amigo, mi hermano, ¿no? Creo que ahora está jugando aquí en Grandes Ligas, está haciendo un papel creo que extraordinario, venimos a las categorías en la escuela, ¿no? Y ya, está bien, él es aquí como decimos caballo, ¿verdad?